Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Este año, el 2021, representa en México un año fundamental para la democracia, ya que de acuerdo con el INE, está por concluir el proceso electoral que dará paso a las más grandes elecciones de la historia en México. No sólo por el crecimiento en números de electoras y electores, sino también por el número de cargos que se disputan. Estamos hablando de más de 21 mil cargos de elección popular. En esta ocasión histórica podrán participar 93.5 millones de votantes potenciales. En el ámbito local se elegirán 15 gobernadores y se renovarán 30 congresos locales y 1.923 ayuntamientos. Es mucho lo que está en juego y por eso hoy vemos con preocupación un gesto que deteriora la democracia. La creciente intromisión de los gobiernos estatales y municipales en la elección. La ley electoral es muy clara en cuanto a que los gobiernos deben respetar el periodo de veda electoral. Es preocupante que se utilice la posición de gobierno para denostar a candidatos opositores. Se ha señalado a gobernadores y presidentes municipales con intromisiones en estados como Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. Se les ha señalado de imparcialidad y equidad en la contienda. Hoy no debe hablarse anacrónicamente de fraude electoral y ese discurso tampoco debe ser el preámbulo para deslegitimizar los resultados tras la contienda electoral. La democracia es frágil, por lo que exigimos a las autoridades estatales y municipales que saquen las manos de la elección. No es tarea de los gobiernos incidir en las elecciones. Son algunas irregularidades que se están presentando en el Estado de Puebla y otras entidades federativas. Ejemplo de falta de equidad en la contienda. En Puebla es muy probable que se esté incurriendo en el delito de turismo electoral. Y es que representantes del PAN, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla, Nueva Alianza, Fuerza por México y redes sociales progresistas que contienden por la presidencia municipal de Amozoc, Puebla, han señalado la posibilidad de que el candidato de Morena y actual presidente municipal, Mario de la Rosa Romero, utilice a los fieles de la luz del mundo para cometer un fraude electoral. En conferencia de prensa, los representantes de los partidos políticos antes mencionados documentaron que al menos 13 familiares del abanderado del partido de Morena aparecen en la lista de funcionarios de casilla, por lo que se teme una posible operación electoral que ya han denunciado ante el Instituto Electoral del Estado. Pobladores de estados como Veracruz, Ciudad de México, Oaxaca, Estado de México, Tlaxcala y Chiapas acudirán antes del día 6 de junio, alojándose en espacios de la luz del mundo para votar y posteriormente regresar a sus lugares de origen. Acciones que sin lugar a duda no deben pasarse por alto. Al estar poniendo en una posible ventaja de manera indebida a un candidato. Por eso es necesario que el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales de las 32 entidades federativas garanticen la correcta realización de la jornada electoral el próximo 6 de junio y con ello evitar que se cometan fraudes a la ley electoral. Asimismo, el gobierno federal anunció ya la estrategia de protección en el contexto electoral con la que se brindará protección a las y los candidatos ante el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco. Esta estrategia se implementará con el propósito de que los aspirantes no sean agredidos, no reciban intimidaciones o los obliguen a declinar por amenazas o intereses durante el proceso electoral. Lo que se busca con esta estrategia es la libertad de todos y que sean solamente los ciudadanos quienes decidan. No los grupos de interés creados, no la delincuencia organizada y no la delincuencia de cuello blanco. Que no haya candidatos a modo. De igual forma, me gustaría aprovechar este espacio para hacer un llamado al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos para que se abstenga de realizar actos tendientes a confundir a la ciudadanía en el proceso electoral que actualmente se vive en la entidad. Lo anterior a considerar que dicha autoridad excede sus atribuciones al realizar actos en contra de los candidatos a diferentes cargos de elección popular propuestos por el partido Encuentro Social. Principalmente quienes han sido postulados para ocupar los cargos de presidentes municipales. Por ello, hacemos un llamado al titular de la Fiscalía General para que deje de realizar supuestos actos de investigación que evidentemente trasgreden los derechos humanos de quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular. De igual manera, solicitamos al titular de la Fiscalía que en todo momento se respete a los candidatos el derecho al debido proceso, así como el principio de presunción de inocencia. No podemos permitir que al amparo de supuestos actos de investigación la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos viole los derechos político-electorales de los candidatos propuestos por el partido Encuentro Social. Tampoco podemos pasar inadvertido el hecho de que la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción debe, a la luz de lo que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, mantener en reserva los actos de investigación que realice en contra de los servidores públicos para no afectar su defensa, cosa que definitivamente no ha respetado. En el PES lamentamos profundamente la manera como los intereses económicos se han apropiado sobre lo que realmente debe importar el bien común. Como el partido que defiende abiertamente la vida y la familia, lamentamos la pérdida de tantas vidas a manos de actores cobardes, cuyos intereses se encuentran muy alejados de lo que el pueblo mexicano espera. Desde el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hacemos votos porque las autoridades electorales pongan en marcha el conjunto de herramientas legales y reglamentarias que garanticen elecciones libres, limpias, justas y transparentes al imponer sanciones necesarias en caso de detectar cualquier tipo de abuso. Yo los invito a que recuperemos nuestra humanidad y a que recuperemos nuestra libertad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.